Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este evento tan importante que hoy nos une. Me es muy grato dirigirme a ustedes en este día tan especial en que estamos conmemorando los 130 años de la Escuela Nina Nº 13 Blanco Encalado. La escuela nacida allá por el año 1893, en esta parte de la tierra entrerriana que posee una historia muy significativa dada que marcó el comienzo de la educación pública ramirente, contribuyendo desde entonces a la formación primaria de niños. Ahora que ya han transcurrido 130 años desde aquel entonces, mirando hacia atrás, podemos darnos cuenta que aquel inicial sueño dio sus frutos. A lo largo de este tiempo, los alumnos que han egresado en todos estos años y también cada año, nos enteramos de los frutos que han dado ellos a la sociedad en que vivimos, convirtiéndose ya sean excelentes profesionales desde las diversas áreas del quehacer que toda sociedad necesita. En excelentes técnicos, trabajadores, dueñas de casa, padres y madres, en fin, gente de bien, que es a lo que aspira la escuela. Alumnos y alumnos y alumnas con valores, con fe en sí mismos, con fe en Dios, respetuosos y fraternales, que sean personas honestas, perseverantes, empáticas, pues creemos en aquellas palabras de una de las personalidades más sensibles del siglo XX. La antropóloga Margaret Mead, que dijo, no cabe duda que un pequeño número de personas comprometidas puede cambiar el mundo. En realidad, nunca ha ocurrido otra cosa. La misión de toda unidad educativa no puede lograr, sin el apoyo invaluable de los padres y apoderados, en la educación de sus hijos, sin este apoyo a la misión, no llegaría a buen cuarto. Agradecer también, en esta ocasión, a integrantes de la Asociación Cooperadora, a personal docente y no docente de la institución, a distintas instituciones que nos acompañan durante el año, a los medios de comunicación, a empresas, comercios, particulares, que colaboran siempre que lo necesitemos. Perteneciente a la Dirección Departamental de Escuelas Diamante, a su equipo. Y están ustedes, por supuesto, nuestros queridos alumnos, nuestro motor. Gracias por estar con nosotros en este aniversario. Gracias por formar parte principal de la Escuela Nina Blanco Encalada. Para varios de ustedes, este será el último aniversario que viven como alumnos del colegio. Me refiero a los alumnos de sexto grado. Queridos jóvenes, atesoren cada una de las vivencias. Atesoren cada momento, cada palabra, cada abrazo, cada gesto. Retomando la frase que nos presentamos como escuela en este proyecto 20-23, cuando la flor no florece, modificamos el ambiente en el que crece, no a la flor. Al igual como una flor necesita ciertas condiciones para florecer, también los seres humanos necesitan un cierto ambiente para florecer. Configuremos nuestro entorno de una manera que apoye nuestro crecimiento. Podemos cambiar nuestro entorno en cierta medida, pero se necesita coraje y sabiduría para saber cuándo es el momento de abandonar un entorno que no es saludable para nosotros. A veces, la mejor manera de cambiar a nosotros mismos es cambiar nuestro entorno. Gracias, gracias, gracias. Feliz aniversario. Buenos días a todos y a todas. Una alegría enorme estar con todos ustedes. Celebrando los 130 años de nuestra escuela, que en otras épocas les decíamos la escuela grande, que era por su tamaño en cuanto al edilicio, pero también por su calidad educativa y por la cantidad de chicos que habitaban y que venían a este espacio. Acelerar también la existencia, imaginemos hace 130 años, empezando una escuela en una pequeña aldea con muy pocos habitantes, con calles de tierra, con muchas limitaciones en lo material, pero sin embargo intentando difundir la educación y abriendo las puertas del conocimiento de la gestión pública. Seguramente la escuela NINA, número 13, Blanco Encalada, ha sido la escuela rectora de la ciudad de Ramírez por su antigüedad y por su calidad educativa. Y eso, gracias a Dios, parece que lo estamos viendo renacer. Una escuela que no nos olvidemos hace un tiempo atrás, teníamos muy pocos alumnos y era un dolor enorme para los ramirenses. Y hoy verla con tanta actividad, con tanto empeño por parte de su directivo y su docente, con tantos chicos cursando de estas aulas, la verdad que nos da mucho orgullo y mucha esperanza. No nos imaginamos una escuela 13 vacía. No nos imaginamos una escuela 13 con muchos más chicos que puedan, como dijo la directora, formarse, ser personas de bien y junto a la familia que debemos preservar y cuidar puedan hacer su proyecto de vida en nuestra localidad. Así que agradecerle el esfuerzo que hacemos docentes, felicitar a todos los chicos y sobre todo a las familias. A las familias del tipo que sea, de la conformación que sea, no importa. Pero a las familias que están detrás de cada uno de nuestros niños, apoyándolos para que puedan estudiar y que puedan progresar. Así que, bueno, muy feliz cumpleaños, escuela. Los queremos mucho. La Municipalidad Ramírez, en mi nombre y en todo el equipo de gobierno, quiere expresarle la gratitud de toda la comunidad de Ramírez por tanto esfuerzo, por tanta dedicación y por tantos beneficios que nos dan a nuestros queridos chicos. Muchas gracias. Decía San Agustín, de Hipona, ese gran santo, podemos decir casi fundador o pilar de nuestra civilización moderna, que cuando uno cae de Dios, decía él, cae de sí mismo. Podríamos decir eso, parafraseándolo, cuando uno aleja a Dios de las instituciones civiles, de las instituciones de los pueblos, no solamente rechaza a Dios, sino también la naturaleza. Por eso, agradezco la invitación para esta bendición de la bandera, de esta insignia patria que va a flamear todos los días y que representa no solamente un territorio, sino que representa toda nuestra cultura, toda nuestra tradición y por qué no también nuestra regambre cristiana, que viene de España y de los pueblos europeos. Por eso, al bendecir la bandera, no solamente estamos dando una gracia a este paño celeste y blanco, azul, cielo y blanco, sino también a los que la guisamos, a los que la ríamos, a los que permanecemos en la institución, sabiendo que, como dice nuestra Constitución, Dios es la fuente de toda razón y justicia. Recordándolo a Él, entonces, podemos tener certeza de que ese orden natural, que también es creador, nos va a mantener en el buen puesto, haciéndonos buenos ciudadanos. Por eso los invito, nos ponemos de pie para hacer la bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que has hecho de todas las naciones un solo pueblo consagrado a Ti, bendice esta bandera, representando a Tus hijos en esta nación argentina, ya que bajo Tu protección, obtengamos con abundancia los bienes de nuestra patria, y progresemos también en la sabiduría y el amor a todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor, los invito a rezar la oración que Jesús nos enseñó, mientras rocío con agua bendita este paño que representa nuestra patria. Padre nuestro que estás en la sabiduría y el amor a todos los hombres. y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes esta institución, que cumple 130 años, y permanezca para siempre. Amén. Las autoridades presentes, señora directora, docentes, alumnos, agradecerle a la directora que me haya dado la posibilidad de recordar mi paso por la escuela, como ex alumno. Quiero contarle a los chicos y a los que no me conocen, que casi todos deben ser, que esta es mi escuela, este es mi barrio, esta era mi cancha, donde estaba antes del barrio, y del otro lado está mi club. O sea que, en este lugar fuimos felices siempre. La escuela número 13 nos formó como personas, como alumnos, nos hizo mejores personas. Dice el maestro Borges, perduran en el tiempo las cosas que no fueron del tiempo. Y esta escuela forma parte de eso. No tiene tiempo ni lugar, permanece en el recuerdo eterno de todos nosotros. Nosotros, los chicos de esa época, no teníamos internet, no teníamos celulares, no teníamos nada. Nuestra juguete era una pelota, y a algunos una bicicleta. Pero inventábamos juegos. Imaginábamos, inventábamos. Yo digo, personalmente, es mío esto, que a los chicos les dieron tecnología, pero les robaron su imaginación. Porque ya no hay lugar para imaginar, para crear. Yo creo que los sistemas educativos, y permítanme esta reflexión, deberían detectar talentos como se hacía antes, por ejemplo, para la música, para los deportes, para el arte, para la pintura. Porque si no todos seríamos los mismos, unos burócratas que nos dedicamos a trabajar y nada más, y no habría más músicos, más escritores. ¿Cuánto hace que no salga un escritor en Argentina de la talla de Borges, de Cortázar, por ejemplo? O músicos de la talla de Piazzolla. Entonces, me gustaría, y siempre dejo este mensaje, que detectados los chicos que tengan ese tipo de talento, se los pueda promocionar y después becar de alguna manera para que no dejen de hacer eso. Yo acá, en la escuela, tuve un amigo, que es un gran amigo, que es Santiago Riffel, nene. Bueno, un genio total de lo que puedan imaginar, de todo. Él era dibujante, así, caricaturas. Yo recuerdo que envió unas caricaturas a Disney, lo convocaron para que fuera a aprender, y no pudo ir, no fue. Y otro caso que también quiero nombrar es a Daniel Zapata, que es hermano de Sergio Zapata, que es mi amigo. Daniel tiene unos años menos. Creo que él tiene una empresa de remolques donde inventan cosas, inventa maquinarias, y las inscribe como invento. Bueno, él era en el barrio el que inventaba todo. El que inventaba los juegos, el que inventó las carreras de cardina acá en el barrio. Me acuerdo que pidió un terreno acá a la vuelta, prestado, y lo convirtió en una pista de bicicross, cuando no había bicicross en Entre Ríos, que yo sepa, no había ninguna. Bueno, y la hizo con desniveles, la hizo con agua, la hizo con todo lo que requiere una pista. Y bueno, así éramos felices. Y después, cuando el verano se hacía muy largo, ya extrañábamos la escuela, porque la escuela era el lugar donde nos juntábamos todos. Bueno, esas cosas me gustaría que queden en los futuros alumnos también. La semana pasada estuve recorriendo casi todas las aulas con la directora, y están casi todas iguales las de esta ala. Me acuerdo mi primer aula fue la escuela de jardín. Y me acuerdo de todas las maestras y de todos los dirigentes, directores, pero no los quiero nombrar para no dejar afuera ninguno. Pero todos, absolutamente todos, en el jardín infante, estábamos enamorados de la señorita Elena. Todos, absolutamente todos. Y yo le pedí a la directora que la convoque. Y me gustaría que venga para acá a decir unas palabras, porque va a ser nuestra maestra eterna. Así que si está Lenita por ahí, si quiere acercar a decir unas palabras. ¡Gracias! 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 primeramente quiero saludar a todos los presentes reunidos en esta mañana para conmemorar los 130 años de la creación de la Escuela Nina Nº 13 Blanco Encalada como ex docente de esta institución narraré a continuación cómo fueron los primeros comienzos del jardín Los Enamitos Jardineros su creación fue allá por el año 1961 durante ocho años pasaron por su aula varias docentes se inició con la señorita Irma Inés Cuesta apodada señorita chiquita le sucedieron otras colegas que eran maestras nacional como Beatriz Binda Noemí Robledo María del Carmen Moreira pero a partir del 6 de marzo de 1968 me incorporé como primera maestra jardinera titular con formación académica pertenezco a la primera promoción de la provincia de Entre Ríos del Consejo General de Educación este cargo lo desempeñé hasta el 30 de septiembre de 1995 durante estos 27 años y 6 meses hubo épocas difíciles hubo épocas difíciles hubo épocas difíciles para qué contar por empezar el jardín no contaba con su aula propia año a año cambiábamos de aula esto se debía al aumento de los alumnos aún recuerdo cuando compartíamos un aula con alumnos de la primaria es decir el turno de la mañana funcionaba un grado y por la tarde el jardín o sea que al mediodía se sacaban los bancos a una galería interna y se colocaba el escaso mobiliario que tenía el jardín para que funcionara como tal al concluir la clase nuevamente se retiraban las mesitas y sillitas y se colocaban los bancos para que al día siguiente funcionara el grado esto sucedió todos los días durante un año esta actividad la realizaban los ordenanzas entre ellos recuerdo Nicolini Vergara Candapáes Segales y disculpa por aquellos que no recuerdo o que se me pasaron por alto cada año se formaba una comisión de padres cuando se llamaba a una reunión la asistencia por lo general era perfecta durante 10 años las distintas comisiones trabajaron intensamente para lograr el objetivo de tener el aula propia de jardín se realizaron muchos eventos era durante 10 años había mucha camaradería y así fue que dos semanas antes de culminar el año 1979 se inauguró la nueva sala del jardín los sanitarios que tiene tamaño ideal para niños fueron traídos de Buenos Aires a través del doctor Saralegui que con su esposa integraban la décima comisión ahora teníamos una aula propia exclusiva para el jardín era un sueño cumplido pero se nos presentaban otros problemas si quedaban tantos niños sin jardín ¿por qué no ocupar el espacio del jardín en el turno opuesto? Disposiciones gubernamentales no lo crearon no crearon esa otra división que solicitábamos ni tampoco permitieron que fuera pago por los padres qué injusto ¿no? tantos niños que a través de un sorteo quedaban afuera sin asistir al jardín y aquí me detengo para una pequeña anécdota cuando se realizaban esos sorteos en una oportunidad una niña que quedó afuera hoy resulta ser mi nuera y ella en muchas oportunidades me suele decir no sé qué te fue mejor de haberme tenido en el jardín o de tenerme como nuera a los dos años más o menos se autorizó que funcionara una segunda división por supuesto paga por los paga por los padres a la profesora para este grupo fue nombrada en ese entonces la señorita Claudia Londero que al año siguiente esa creación se oficializó o sea que empezaba a depender del Consejo General de Educación con el tiempo en un aula común empezó a funcionar una tercera división y al próximo año una cuarta logrando a tener entre 120 y 130 alumnos incluso empezó también a funcionar la salida con niños de cuatro años otra linda novedad y orgullo de la escuela número 13 fue que asistimos con niños de cuatro y cinco años a una feria de ciencias a la provincia de San Luis los primeros de Entre Ríos en asistir a un evento de esa magnitud no puedo olvidar a colegas que trabajaron junto a mí tales como Lida Orozito Liliana Galíngel Mabel Messler Annie Benz y otras esta es una breve reseña de 27 años y 6 meses como maestra jardinera en mi querida escuela número 13 Blanco Encalada que es mi escuela de la primaria la escuela de mis hijos a los que yo también desde clase en el jardín mi escuela donde trabajé siempre a la que agradezco todo lo que me brindó y aprendí y volvería a ser maestra jardinera y por último le siento sumamente orgullosa agradecida a Dios porque si el Señor me da un año y medio más de vida equipado es decir nivelo años de actividad con años de jubilada y que los que me conocen saben que los disfruto plenamente si alguno sabe de otra persona en esta misma situación que me lo haga saber yo aún no la he encontrado muchas gracias a todos y que Dios los bendiga hoy y siempre y feliz cumpleaños Escuela Nina Blanco Encalada